En un puerto de hotel compartimos la piel querida Y empezamos a ver que se fue la niñez un día En un puerto de hotel con el mundo al revés andando Lo volvimos a hacer una vez y otra vez temblando En un puerto de hotel el reloj que marcó la vida Nuestro sueño murió en un puerto de hotel de día En un puerto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se aleja de ti te olvida Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz de neón en un cuarto de hotel Tu perfume en la piel en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró en un cuarto de hotel Que también hay amor en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó y el amor terminó En un cuarto de hotel En un cuarto de hotel el reloj que marcó la vida Nuestro sueño murió en un cuarto de hotel de día En un cuarto de hotel se quedó nuestra piel herida El amor es así si se aleja de ti te olvida Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz de neón en un cuarto de hotel Tu perfume en la piel en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El espejo mostró en un cuarto de hotel Que también hay amor en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó y el amor terminó En un cuarto de hotel Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz de neón en un cuarto de hotel Tu perfume en la piel en un cuarto de hotel Y el amor que se anima El amor que se anima El espejo mostró en un cuarto de hotel Que también hay amor en un cuarto de hotel Pero el timbre sonó y el amor terminó En un cuarto de hotel Una dulce canción en un cuarto de hotel Una luz de neón en un cuarto de hotel